El director regional de educación de Ancash informó que la comisión de procesos administrativos inició proceso disciplinario y sancionador contra la directora del OJ de la provincia de Guaraz, por desobediencia a la autoridad y presuntas irregularidades en el proceso de contrato de docentes. Es el inicio, se le está aperturando el proceso administrativo sancionador en la medida de que, como es de conocimiento público, desde finales del mes de enero se invocó a la directora regional que la comisión de contratación pueda cumplir estrictamente lo que establece la ley de contratación de profesores y que no se está cumpliendo, como es el caso del colegio Jesús Nazareno. José Mejía Solórzano dijo que la directora del OJ de Guaraz tiene un plazo de cinco días para que haga su descargo ante la comisión de procesos administrativos, para luego determinar su sanción o no. Bueno, luego de la apertura del proceso administrativo se le corre traslado para que ella pueda hacer su defensa y luego de eso viene la sanción correcta. Mejía Solórzano dijo también que la comisión de procesos administrativos en su informe recomienda suspender en el cargo por tres meses, sin goce de haber a la directora del OJ de la provincia de Guaraz. La sanción que está recomendando es tres meses de sanción, suspensión, pero eso es también en el proceso, eso puede variar, puede ser más o puede ser menos. Y además es discreción del director regional de educación, aumentarle o disminuirle. El titular del sector de educación anunció también que en los próximos días se hará lo propio con cuatro directores de UGELES que también incurrieron en presuntas irregularidades administrativas y económicas. El abogado de la comisión ha dicho que en cinco días hábiles van a sacar la sanción correspondiente. Ahora, ¿son otros directores también que van a ser sancionados? Sí, están en proceso, con proceso administrativo sancionador, el de Llamillín, está el de Pomabamba, el de Payasca y el de Recuay. Los cinco están con proceso administrativo sancionador.